De Santa Terencia, Ventura Negra, como lo hace 20 años, teléfono 4-2, 23-47-23, Farmacia, Maldonado. Eduardo Darias va al centro, arriba, ¡remate! ¡Gol! Deportivo, Maldonado, ya había tenido uno anteriormente. Daria se la jugó y así en el borde del área, la agarró Tomás Fernández, remató violento y la pelota se coló allá abajo contra el vertical derecho del guardameta Darío Deniz a los 18 minutos. Era un poquito más el equipo de Fabián Coito. Está ganando Deportivo, Maldonado, ¡uno! Cerro cero, señor Néstor Reina. ¡Bajo con el Sniper, bien fría! Y lo decíamos, el que pega primero pega mejor y el que pegó fue el 7. Fue Tomás Fernández, autor del gol para el equipo del Deportivo Maldonado. Se pone en ventaja el equipo de Fabián Coito. Bueno, creo que es merecido, estaba haciendo mérito para eso y ahora llega justamente Tomás Fernández. Para marcar la diferencia parcial, gana el Deportivo 1 a 0. Fábrica de Pastas, La Casera, los espera en el corazón del barrio, de la mano del Edesma, elaborando la mejor pasta para tu país. Haga su pedido a 422-9565, Fábrica de Pastas, La Casera. Piaggio. Allá sale Tidalde, cruzó la raya que en todo el terreno. Cambió de frente, gran cambio de frente para Hernán Toledo. La bajó Hernán, a ver qué pasa con esta, le va a encarar a Ramiro. Sigue Hernán en el centro, que ve nomás el remate, gol. Gol. El Deportivo Maldonado, Tomás Fernández, aprovechó el rebote. Allí en el guardameta y casi en la línea del área grande, remató la pelota, se coló allá abajo contra el vertical derecho para darle la ventaja a Deportivo Maldonado. A los 12 minutos, el sello, la firma de Tomás Fernández, Deportivo Maldonado 2, 0-0 Reira. Un abrazo como una sniper bien fría. Y bueno, lo que decíamos, el Deportivo Maldonado tenía que ir en busca de aumentar la diferencia para no terminar sufriendo sobre el final del mismo. Y aparece otra vez Tomás Fernández, 7 para aumentar la diferencia, luego de un error de Charo, que en la mitad la cancha lo aprovecha muy bien. El equipo del Deportivo Maldonado termina justamente descretando el segundo, tanto gana el Deportivo, gana bien 2-0.